Se fracasó la conciliación obligatoria, no hubo propuesta por parte del Ejecutivo sobre los tres puntos en cuestión, que es salario, jubilación y cumplimiento de la ley de carrera, y en función de eso retomamos las medidas que ya habíamos anunciado ante la conciliación. Comienzan el 25 con retención de servicios, paro de sello, el día 26 paro y movilización, el paro es un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, sin asistencia, y concentramos el mismo 26 a las 10 y media de la mañana en calle Santa Fe y Pueyrredón, desde donde vamos a movilizar por las calles céntricas, después centro cívico, legislatura, libertador, y pretendemos llegar a la casa de gobierno para hacer entrega de un petitorio al gobernador de la provincia. Las medidas están ratificadas, en caso de no tener respuesta ya está anunciada una nueva movilización para el día 2 de septiembre, jueves 2 de septiembre, y luego una nueva movilización para el jueves 9 de septiembre e instalación durante el mes de septiembre de una carpa sanitaria en un lugar a determinar. Durante el mes de septiembre la instalaríamos y ya preparados, ¿cierto?, para enfrentar un conflicto largo en función de la respuesta o no respuesta del gobierno de la provincia. El pedido, o sea, no pedimos nada del otro mundo, o sea, que se nos diga con fechas precisas cómo vamos a llegar al 45%, entre un 45 y un 50, que son los indicadores inflacionarios, a fin de año. Porque ellos adelantaron el 7% de octubre-agosto, el 7% de octubre-agosto, pero con la inflación de julio ya prácticamente se licuó el aumento que habían dado, y todavía les queda transitar a nosotros, digamos, a todos los profesionales, y a todos los empleos públicos de la provincia. También les queda transitar lo que es agosto, septiembre, octubre, noviembre, recién para percibir algo, si llegan a cumplir, en el mes de diciembre. Está el fantasma del 2020, a donde solamente se otorgó un aumento del 13.5%, contra una inflación interanual del 50%, que es una barbaridad. Se recompuso algo con el 20% que dieron en marzo recién de este año, pero siempre atrás de la inflación. O sea, no cumplieron con el lema que era que el salario le va a ganar la inflación, y menos están cumpliendo ahora. Segundo punto, jubilación. Vamos a seguir insistiendo, teníamos un régimen jubilatorio diferencial nosotros, y nos jubilaron el 82%. Bueno, creo que estamos solicitando la creación de una caja compensadora. Esto lo puede hacer. Estamos pidiendo un ámbito a donde podamos analizar en profundidad el tema y ver las posibilidades que hay. O sea, si no llegas al 82%, bueno, llegas al 80%, 75%, 70%, pero siempre 70% va a ser más que el 50% o menos 50% con que se están jubilando a nivel nacional, porque dependemos del ANSES. Y la ley de carrera es el tercer punto a donde nosotros le venimos reclamando concurso. Se están cubriendo a dedo los cargos, sobre todo cargos jerárquicos, no solamente concursos, sino que esto hace a las plantas funcionales, a la renovación de las plantas funcionales, a la adecuación de las plantas funcionales a la demanda actual. Entonces, no se incumple solamente en el tema concurso, y también tiene que ver con la estabilidad de los profesionales. No hemos tenido respuesta, no entendemos, sobre todo ese punto en la ley de carrera, que no es una mayor erogación económica, porque los cargos están presupuestados. Entonces, lo único que reclama es que cumplan con la ley. O sea, nosotros tuvimos, por el tema salarial, una reunión con la ministra de Hacienda, y se le plantearon todos los temas, inclusive el jubilatorio y también el de la caja mutual de la provincia de San Juan. También se le planteó, el adelanto en vida, de parte lo que es el seguro mutual. Quedó en convocarnos para darnos una respuesta. No se nos convocó, telefónicamente en dos minutos nos dijo lo que ellos habían decidido, nos trasladó lo que ellos habían decidido, que era el adelanto de octubre-agosto y pasar a otra reunión en el mes de noviembre. O sea que nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Y le vuelvo a decir, porque yo lo he fundamentado decir, a través de la inflación, y son muchos meses que van a correr a través de la inflación.